David, hemos llevado a cabo la conformación, la instalación de la Comisión de Transparencia, felicitándote, agradeciéndote, y más que todo, los cuatro años de gestión que se te viene, llevadas con todo el amor y cariño que se te caracteriza al pueblo de Sucre, y desde la municipalidad de esta gestión, también te tenemos muchos, muchos éxitos en todo el mundo, y te lo vas a hacer, contar con nuestro apoyo, hemos aprendido en beneficio de esto. Amigo David, nos vamos a transformar los demás días. Gracias, señor Lerio, agradecimiento profundamente por el gesto, por esa atención que nos han brindado, esperar de que estos cuatro años que me queda sea de éxito, decirle a la población de que nosotros, más que una autoridad, van a encontrar siempre un amigo, dispuesto al diálogo, dispuesto a todas las inquietudes, si crees que nuestro distrito salga adelante, para sentirlo profundamente y decirle que eres parte de nuestra gestión. Muchas gracias, hermano, gracias, eh, y felicidades. Felicidades, gracias. 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 Felicidades, gracias.